La Vida Ya estando arriba se ve muy fácil Pero la neta no cualquiera la hace Porque es difícil, difícil poderla hacer Si quieres llegar a la mesa puesta Nadie te la va a poner Lo que no hagas por ti mismo Nunca nadie lo va a hacer El chiste no es llegar hasta arriba Sino quedarse ahí toda la vida Pero es difícil, difícil poder llegar ¡Suscríbete al canal! El hambre es gruesa y no perdona Raza o nacionalidad Coge parejo sin importarle Color, sexo o edad Quieres quedar muy bien con tu chava Pero no tienes pa' comprarle nada Y ella es difícil, difícil de complacer Ella es difícil, difícil de convencer La veo difícil, difícil que la puedas hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!